¡Vamos! 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 ¡Aprenderé a vivir! ¡Si ya le hubo a vivir! ¡Aprenderé a estar en su salida! ¡Y así que ya! ¡Vamos! ¡Aprenderé a vivir! ¡Si ya le hubo a vivir! Y es el que encontraré mi camino, a mi querida tan feliz. Y es el que encontraré mi camino, a mi querida tan feliz. Y es el que encontraré mi camino, a mi querida tan feliz. Y es el que encontraré mi camino, a mi querida tan feliz.